Totalmente me siento realizada feliz, le doy gracias a Dios porque me cumpliste un sueño. Fue una noche mágica y espero que Barranquilla haya vibrado el son de la luna. No, la verdad que fue espectacular. Los gritos de la gente cuando me monté en ese balcón, eso no tiene precio y creo que nunca voy a sentir ese sentimiento tras mi vida. Fue una noche perfecta. ¿Cómo se preparan los Barranquilleros para estos cuatro? Prepárense porque esto es aquí hasta el miércoles de ceniza y este es el carnaval para el bailador. Miren, a luna era como el universo de cada tribu indígena. Para nosotros los Barranquilleros, el carnaval es nuestro universo, es nuestro son, es nuestro latín, lo más importante que tenemos. Por eso la luna, este es nuestra luna, el carnaval. El azul para buscar el río y al mar, que fue un tema que se fue viviendo bastante durante mi carnaval. Bando, coronación, ahora la batalla de flores. Además para mí, la ciudad de Barranquilla, teniendo el río y al mar a besarse, es algo único que no tiene ninguna otra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!